el viaje a viagen a viagen yo organizo el viaje yo organizo a viagen yo organizo a viag... el destino o destino o destino elijo el destino yo escolho el destino yo escolho el destino la partida 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 estoy planeando la salida estoy planejando la partida estoy planejando la llegada a llegada a llegada estoy esperando la llegada estoy aguardando la llegada estoy aguardando el trayecto el camino el camino estoy preparando el viaje estoy preparando el viaje estoy preparando la viagen estoy preparando la carretera a estrada a estrada a estrada estoy saliendo a la carretera estoy pegando la estrada estoy pegando la estrada estoy pegando... el camino el camino el camino el camino el camino el coche el coche el carro el carro conduzco el coche conduzco el coche yo dirijo el carro yo dirijo el carro tren el tren el tren el tren voy a tomar el tren estoy pegando el tren el avión el avión voy a tomar el avión estoy pegando el avión estoy pegando el avión el barco el barco el barco subo al barco entro no barco entro no barco el puerto el puerto el puerto llego al puerto sigo al puerto sigo al puerto la estación Voy a la estación. El aeropuerto Voy al aeropuerto. Estoy indo para el aeropuerto. El muelle. Adhoca. Estoy esperando en el andén. Estoy esperando en la plataforma. Estoy esperando en la carretera. Autoestrada. Autoestrada. Estoy conduciendo por la autopista. Estoy dirigiendo en la rodovia. El mar. Un mar. Un mar. Contemplo el mar. Contemplo el mar. Contemplo el mar. La playa. A praia. A praia. Disfruto de la playa. Eu gosto da praia. Eu gosto da praia. Montaña. A montaña. A montaña. Estoy escalando la montaña. Estou subindo a montaña. Estou subindo... El campo. El campo. Interior. Descubro el campo. Descubro o campo. Descubro o campo. La ciudad. A cidade. A cidade. Exploro la ciudad. Eu exploro a cidade. Eu exploro a cidade. El desierto. O deserto. O deserto. Cruzo el desierto. Atraveso o deserto. Atraveso o deserto. El bosque. A floresta. A floresta. Camino por el bosque. Eu ando na floresta. Eu ando na floresta. El río. Rio. Rio. Camino por el río. Ando ao longo do río. Ando ao longo do río. El lago. 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 Visito el lago. Eu visito o lago. Eu visito o lago. Eu vido.